Cayo el gobierno a las mesas, la gente andaba asustada Porque alguien solto la lengua, les han quemado sus armas Se me hace que aunque no quieran, todos tienen que entregarlas Llegaron casa por casa, recogiendo aquellas armas Pero al llegar a una de ellas, la puerta estaba cerrada Porque Ángel Espinosa, ese día no se encontraba No les queda otro remedio, más que destrozarla entonces Porque sabían que allá adentro había una super del once Pero nunca la encontraron, quién sabe dónde la esconden Agarraron a Julián, padre de Ángel Espinosa Lo empezaron a golpear, pa' que soltaran la sopa Pero el viejo es cañarreal, y no quiso abrir la boca Una soga en la garganta, y lo colgaban de un pinzán Y le picaban la panza con la punta de un puñal Me sobran los que te faltan, comandante federal Decía Julián Espinosa al comandante Serrano Si deberás ser el hombre, desátame de las manos No mereces un informe, maldito perro malvado Ese uniforme verde se hizo para hacerle honor Se hizo para que los hombres lo empaparan de sudor No es pa' llenarlo de pelos, maldito perro huevón Te quedarás con las ganas de llevártela del once Porque solo yo no sé dónde mi hijo la esconde Yo voy a defender, porque mi orgullo es ser hombre Tú me vas a torturar, me matarás si es preciso Pero no voy a entregar lo que pertenece a mi hijo Que se siente federal, topar con fierro macizo Porcarona Julián, pero nunca entregó nada Se cansaron de esperar, a que aquel viejito hablara Y si lo hicieron hablar, fue pa' que se lamentaran Quá' que se lamentaban, pues si hemosließen Y si lo hicieron entendían Sonido con fierro cur possession Y si lo hicieron, ya que el viejito hablara Y si lo hicieron suceder